Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 2 de nuestra serie Planeta Jurásico Y ya por fin, después de casi una semana, vale, y es que he tenido problemas técnicos, falta de tiempo, sabéis que justo ha empezado la serie Streamland Que muchos de vosotros ya lo conoceréis y entonces pues, ha pasado mucho tiempo entre episodio y episodio Pero voy a intentar grabar 2 o 3 episodios hoy para intentar tener la semana que viene completa de vídeos e intentar un vídeo diario, vale, volver a la rutina como tenía antes Lo voy a intentar, no sé si voy a poder, eso espero, aún me faltan muchísimos vídeos, solo tengo 2, pero bueno, aquí estamos Y diréis, ¿por qué hacer la intro aquí dentro y no hay fuera? Pues porque he salido un segundo a hacer la intro y ha explotado un creeper, han venido 3 zombies, 2 esqueletos Y así que, pues, que aquí me quedo, pues bueno, como ha pasado tanto tiempo, se me ha olvidado todo lo que he hecho Básicamente creo que puse esta cosita para la miniatura, que si no os acordáis lo encontramos en un cofre Y tenemos otro, pero como que se le sale el cuello, ¿sabéis? Entonces pues, lo voy a dejar por aquí A ver, ¿qué más cosas han cambiado? Pues se me acaba de bogear Ah, no, mira, ostras, primer crashito Bueno, he tenido que cerrar y volver a abrir todo Funciona, vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, chicos Hay un problema, una pequeña duda que tengo y es que no sé si quizá el oro, ¿vale? se me va No, me digas que no puedo, vale Me va a servir para los dos mods, porque ya sabéis que expliqué en el episodio anterior Que como que se habían separado en dos mods diferentes, pero creo que sí, que está todo bien Entonces, bueno, lo que he estado hablando, ¿qué cosas han cambiado? Pues no las recuerdo exactamente todas ¿Vale? Porque ha pasado mucho tiempo Esto lo he hecho antes de empezar el episodio Porque hoy me gustaría encontrar minerales, ¿vale? Sea lo que sea Y bueno, como podéis ver tengo filetes y es que si no me equivoco Al acabar el episodio, fui y maté unos cuantos cerditos que había por allí Y ya está, es que no recuerdo muy bien Y bueno, antes de bajar a la cueva, ¿vale? Como ya he jugado este mod anteriormente Sé que la caña de bambú, ¿vale? Es muy... Joder, qué pesados son los cerditos La caña de bambú es muy, pero que muy importante Así que antes de... Qué pesados Bueno, bueno, estos son los tres zombies que os he dicho antes Que no me van a dejar plantar mi plantación ahí de caña de azúcar Básicamente, chicos, para conseguir los fósiles Necesitamos papel Y para el papel, pues necesitamos la caña de azúcar Y ya está, no tiene más... Otro esqueleto Madre mía No, me matarán, me matarán Vamos a tapar con tierra, rápido Vale, ya está Y ya está, creo que no tengo nada más Lo primero, daros muchísimas, muchísimas gracias ¿Vale? Por los 15 likes Y las 78 visualizaciones No sé si lo habéis compartido No sé lo que habéis hecho, pero de verdad Muchísimas gracias a todos los que habéis estado Ahí ¿Vale? De verdad, que os lo agradezco muchísimo Antes de irme ¿Vale? Voy a hacer otro cofre Es que no sé Es que no tengo espacio Voy a ponerlo ahí Aunque estorbe, ya nos mudaremos Y bueno, también deciros que he estado mirando otro modpack De dinosaurios Que tuviera más mods Y encontré uno con ciento y pico mods Pero... Pero traía cosas que las veía bastante, bastante innecesarias Así que No vamos a quedar con este No tenía ganas de cambiar nada Y bueno Que... Ya sabéis Los que lleváis aquí un tiempo Que casi siempre suelo Leer los... Bueno, casi siempre La gran mayoría de veces suelo leer los comentarios ¿Vale? De... De todos los episodios Así que pues voy a hacerlo Porque tengo muchísimos Hoy Empezamos con Osman Buen vídeo, bro Muchas gracias, Osman Él siempre está en mi directo, ¿vale? Ya sabéis que en StreamCraft Pues es que básicamente Todos los que estáis viendo esto Ya sabéis lo de StreamCraft Para mí es algo nuevo Pero... Para vosotros ya, pues no Y luego, Minadicto Hay que ya no quiere hacer más series conmigo Cara triste Buen vídeo, crack A ver, Minadicto Tenemos la serie activa Esta es la que sustituye a la que yo hago en solitario No sé si estarás viendo esto Lo dudo Pero bueno, para que lo sepas Y que no te deprimas Que... Que no... No voy a dejar de hacer series contigo Y también me ha dicho Buen vídeo, crack Luego Leon Perks Me petó los oídos al principio Tenía todo el volumen con audífonos Cuando en el saludo Sabéis que pegó un grito enorme Pues... Le asusté Y... Vegeto Nea Ese supongo que será pleje Por el simple hecho de que ha dicho porros o zumitos Siempre lo dicen todos mis directos Comentario de todo el mundo Carlos Charly Increíble comienzo De serie Creo que podría dejar la dificultad en normal Un saludo Vale, Charly Lleva razón ¿Vale? La dificultad la puedo dejar en normal Pero... La voy a dejar así sin bloquear Porque yo sé que no la voy a cambiar Entonces no me molesta que esté... Que esté eso ahí Porque no la voy a cambiar No hay ningún tipo de problema Así que no te preocupes El problema... Bueno, sí, sí que hay un problema Y es que yo tenía la duda Porque puede que más tarde me diera por cambiar lo difícil ¿Vale? Pero como ya sabéis En Streamland pues es tan difícil Y como que... No No me quedo yo en supervivencia Me voy a hacer una madura de hierro Porque no tengo interés de morir Que aún no tengo cama Y un pico También me voy a hacer un pico Por si encontramos diamante O algo que solo se pueda conseguir con esto de aquí Y ya está Con esto estamos bastante, bastante, bastante chetados Xerox ¿Por qué pusiste un vídeo de otro canal En la lista de reproducción De la serie del mundo de Jurassic? Muchas gracias Wolf y Mickey De verdad Porque no me di ni cuenta Estaba yo viendo vídeos a YouTube Le di a añadir una lista Para verme más tarde En especial era un vídeo de una granja ¿Vale? Para Streamland Y la puse ahí Y se me olvidó completamente Así que de verdad Wifi Muchísimas Wifi Mickey Muchísimas gracias Y ahora chicos Voy a seguir bajando hasta la capa 11 Que no os quiero dar la lata Y ahora volvemos Vale Ya hemos llegado a la altura 11 Y hay muchos materiales nuevos Pero lo que yo busco realmente Hasta que veamos ya Las máquinas que vamos necesitando Lo que yo busco ahora mismo son diamantes ¿Vale? Para empezar ya agilizando todo Intentar hacer una casita Aunque sea provisional Que no sea la basura esta Que tengo ahí arriba Así que diamantes serían los que No, no, no Escuchadme Esto está puesto de una manera Que parece que lo he puesto yo Con antelación O sea que He venido aquí y lo he puesto Pero no, eh Ocelote Bueno Ni tan mal Ya tengo un gato para echar a los creepers Pues ni tan mal No sabía que se pudieran encontrar Los Los Lucky Blocks Bueno Los Chance Cubes Como se llaman ahora En las cuevas Pero bueno Eh No sé cuánto voy a tardar en encontrar diamantes Simplemente voy a picar recto Un Uy Recto Un ratito ¿Vale? Consiguiendo todo lo que me encuentre Y a ver si encuentro diamante Daros las gracias A todos ¿Vale? Por los 100 Seguidores ¿Vale? Por los 100 suscriptores En Youtube Y los 100 seguidores En Streamcraft No sé qué vídeo he subido antes Pero No sé No recuerdo si he dado ya las gracias por esto Porque he grabado varios vídeos Y En unos cuantos lo he dicho Pero como aún no sé en qué orden los subiré Porque estoy grabando unos cuantos Para Agruparlos Y subirlos todos del tirón Pues no tengo ni idea de si lo he dicho Madre mía Me he hecho a propósito Pues ya estaría Diamantes No sé si cogerlos todos O coger solo los que necesite Para más tarde cogerlos con fortuna Voy a coger 5 5 3 Para Voy a dejar este aquí No creo que se me pierda Voy a coger 3 Para la Un pico De diamante ¿Vale? ¿Os imagináis que nos vamos ya Al Nether Así Así A esta velocidad Ostras yo lo veo eh Escúchame Se puede eh Uy 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 Verás tú Verás tú Que yo tenía pensado hacer Otra Otra cosa Y acabamos yéndonos al Nether A ver obviamente en este episodio no Pero el pico diamante Si que me lo voy a hacer ¿Vale? Voy a seguir picando Y como encuentro si Diana Me voy al Nether eh Es mucho más Es una manera mucho más rápido de avanzar Si eres un buen jugador de Minecraft Y eres capaz de sobrevivir al Nether fácilmente Con una armadura de hierro Que no es muy complicado También hay que decirlo Hay que ser malo para morir A no ser que haya algún mod Que añada bichos Creo que nos puede agilizar Agilizar mucho el proceso Porque igual encontramos alguna máquina O algo que podamos robar de allí Y traernosla Y nos ahorría Nos ahorrar Nos ahorraríamos el crafteo Así que me voy a hacer un pico Y voy a bajar a ver si encuentro obsidiana Y es que os voy a ser sinceros Si estáis viendo bastantes cortes ¿Vale? No sé lo que me pasa hoy Pero no se me ocurre nada Mi cerebro como que está medio dormido Y no sé Me quedo sin cosas que deciros Y bueno Ostras, pero míralo Pero si es que ya se me ha olvidado Es que os iba a decir una cosa Y se me ha olvidado Ah bueno Ya, 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 ya Ya me he acordado Que básicamente No tenía pensado Hoy para nada Ir al Nether Pero es que creo que incluso No puede dar tiempo eh No sé tampoco cuánto llevo de vídeo Pero creo que no llevo Ni cinco minutos así Y ya me he quedado sin cosas que deciros Eh, no es que no tenga nada que deciros Porque sí Hay un montón de cosas Que os quería contar ¿Vale? Antes de empezar el episodio Estaba, vale Como les tengo que contar esto Esto también Y esto es muy importante también Que no se me olvide Y ahora no me acuerdo de nada ¿Vale? Me suele pasar muchísimo Pero muchísimo ¿Vale? Así que pido disculpas de verdad Si me callo Si me corte Si es un poquito aburrido Y también daros las gracias de verdad Porque el primer vídeo Pues lo Hice un directo Pero se estropeó un poquito Y no salió Como yo quería Que salís en el directo ¿Vale? Pero igualmente Muchas gracias a todos Los que estuviste Estuve en Streamcraft En directo Puse el vídeo Para que lo vierais todos Eh, conmigo ¿Vale? Así que pues ya está Eh, y daros las gracias Porque hice una encuesta Diciendo ¿Os gusta la serie? Y todos votasteis que sí Que se podría mejorar Que seguro que iba a salir bien Que simplemente era porque En directo pues no era tan divertido Y esas cosas Así que de verdad Muchísimas gracias por el anime Más diamantes ¿Os lo podéis creer? Pues nada Lo vamos a dejar ahí Es que no queremos más por ahora Voy a esperar a que tenga Mesa de encantamiento Ya que estamos Quizás vacas para el cuero Sería muy importante Y podríamos conseguir fortuna Y chetarnos ya diamantes En el segundo episodio O sea, esto es increíble Hoy me he metido aquí Sin saber qué hacer Porque en Subnautica Ya sabéis que No pensaba en qué hacer No preparaba nada Era simplemente Te tirabas al agua Y lo que saliera Salió Y aquí pues hay que pensar Un poquito más En todo lo que tenemos que hacer ¿Vale? Y ahora pues resulta Que no me voy a encontrar nada Estoy buscando obsidiana Y no, no, no me No me aparece nada Así que De verdad Voy a hacer otro corte Porque es que si no Es que os voy a aburrir Os vais a aburrir muchísimo No me lo puedo creer Pero bueno Escúchame Ya me podría pasar esto En Streamland, ¿no? Que estoy siendo diamantes Madre mía Me he encontrado Tres menas de diamantes Vale, vale Estoy escuchando arañas ¿Eh? Importante Tenía un montonazo De ganas De volver a jugar Al modpack Porque estoy muy, muy, muy Muy hypeado Por el mod Porque han cambiado Muchísimas cosas Y estoy deseando De tener mi parque jurásico Pero aún estamos Muy, pero que muy Lejos ¿Vale? Se me olvidaba Lo que os iba a decir Tengo memoria de pez Ah, sí, vale Antes del parque jurásico ¿Vale? De poder crear los hábitats Que queden bonitos Pues lo primero Es que ya nos deberíamos De haber metido Con el tinker ¿Vale? Para el tinker Vamos a necesitar Arena Grava Hacernos un pico De obsidiana Si no recuerdo mal La versión Porque han cambiado Bastantes cosas Y así podremos picar El pico de cobalto Que es Bueno, podremos picar El cobalto En el nether Para más tarde Fundirlo en el horno Y hacer Pero bueno Y hacer Ah, me ha puesto Cubos de De suerte En mi cubo de suerte Ostras, tres Me lo voy a guardar No lo voy a abrir ahora No lo voy a abrir ahora Porque no quiero morir Lo que os estaba diciendo Antes de hacer el parque Necesitamos unas buenas herramientas Y bastantes materiales Porque imaginaos Que ahora hacemos Nuestro primer dinosaurio Y no tenemos todavía Ni para alimentarlo Entonces hay que hacer máquinas Tengo ya unas Tengo pensadas Unas granjitas Vale, para conseguir Comida automática Ya lo enseñaré He estado observando Un poquito los mods Por encima Son mods que no he usado nunca Pero tienen pinta De ser bastante Bastante, bastante Fáciles Así que No creo que haya ningún tipo Vale, esto es lo que yo quería encontrar Ostras, aquí no puedo nadar Como en el En Streamland Hola Hola Creeper Pues nada Me creía que era una cuba más grande La verdad Pero bueno No pasa nada No Pues nada Nada útil Voy a quitar esto por aquí Me debería de haber traído un cubo Aunque podría hacerlo No tengo más Me voy a hacer un cubo Chicos, me voy a llevar agua Por si encontramos lava Para la obsidiana Otro, no Por Dios Pero ¿Por qué hay tantos En las cuevas? Bueno Aprovecho que llevo Un buen, buen, buen Un buen rato Callado Como Como 10 minutos Vale, he hecho un túnel gigante Y he encontrado algunos materiales muy raros Nos hemos llenado el inventario Y hay que vaciarlo Y cansado De que se me vaya a romper El último pico El de piedra No quiero más gastar el de diamante He decidido girar Porque aquí en el mapita Arriba a la derecha He visto que por aquí hay lava ¿Vale? No sé a qué altura Porque eso no se puede apreciar Pero Quiero romper Eso Screw your last stand Y me suena el whatsapp justo No sé lo que ha pasado Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Uff Justico Vale Pues vamos a bajar aquí Vale A picar 5 minutos picando Y volvemos A ver chicos Os comento ¿Vale? Me he tirado como 10 minutitos Cogiendo sidiana Pararos porque lo he metido Todo en el cofre Sin haberos enseñado Bueno aquí es un poquito Todo lo que podéis ver Ahora mismo Todo lo que tenéis aquí Es todo lo que tengo ¿Vale? Perdonad porque igual He cogido algo Sin darme cuenta Y se me ha olvidado Deciroslo Pero bueno Todo lo que he sacado Está aquí El mineral este raro Abajo hay un montón De diamantes Tenemos manchancecubes Que los voy a abrir ahora Antes de acabar el episodio Y he estado Reflexionando un poco Y me he dado cuenta De que minecraft Es más complicado De improvisar Por así decirlo Que subnautica ¿Vale? En subnautica me tiraba Y por alguna razón Era capaz de comentar Los 20 minutos Y no sé si es por mi Por mi estado anímico ¿Vale? Ahora mismo O no sé lo que me pasa Pero no soy capaz De mantener una conversación Estable Bueno conversación Es que no sé Cómo llamarlo ¿Vale? No soy capaz De estar hablando Durante tanto tiempo Entonces ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Y me gustaría probar He pensado también Que puede ser Porque estoy un poquito No sé Desde que empezó el colegio Pues estoy bastante desanimado Bastante Sin ganas de nada Y entonces pues Hay muchas cosas Que se han juntado Y pueden Estar causando esto De que me cueste Tanto hablar También puede ser Streamcraft Que ya pues Lo he dicho todo por ahí Que lo haya dicho Por el servidor de Discord Pueden pasar muchísimas Muchísimas cosas ¿Vale? Y esto nos ha venido de perlas Entonces ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Vaya ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Pues mirad Creo que puede salir bien Voy a probar Como tengo falta de tiempo Y me es más complicado Grabar episodios De 20 minutos Creo Que voy a hacer Muchos episodios corticos Sí Lo voy a seguir subiendo Cada dos días Y creo que van a ser De 10 minutos ¿Vale? Pero no van a ser 10 minutos así Todo el rato Haciendo lo mismo No Va a ser por ejemplo Un día En el que No pasa nada ¿No? Se está haciendo de noche Tengo miedo Bueno Voy comentando Mientras esperamos A ver qué es lo que pasa Que creo que nada Bueno Básicamente chicos Por ejemplo Imaginaros Un día ¿Vale? Decido Pues ir a por Al Nether A por un material En específico Entonces Pues yo me tiro jugando Por 20 minutos Me puedo callar Y luego Voy a resumirlo todo En 10 minutos Todo muy 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 concentrado ¿Vale? Voy a probar este formato A ver así Si así me da A ver si así Tengo tiempo Verás Me estoy haciendo un lío A ver si tengo suficiente tiempo Para preparar eso Porque eso requiere Un poquito más de edición Y hay que pensarlo Un poquito mejor Pero me gustaría probarlo Voy a hacer quizá Dos pruebas Tal que así Igual este episodio Se ha quedado un poquito corto Pero es que tengo muchas ganas Ya de De probar este formato Que creo que puede salir Muy bien la idea Así que Voy a despedir igualmente Como el primer episodio Duro 25 minutos Y debería de haber durado 20 ¿Vale? Pues si este dura 15 Pues se compensa un poquito Así que Quiero Quiero saber Que es lo que opináis ¿Vale? Quiero que me lo dejéis En los comentarios Igualmente lo voy a probar Si o si Y ya me decís A ver que tal Quiero que puede salir bien 10 minutitos Por ejemplo Que sea un episodio En el que se diga Voy a por A nuestro primer fósil Y me voy a la cueva Y consigo un fósil Y todas las chorras Que me pasen en la cueva Y lo meto en un vídeo De 10 minutos Comprimido Para que no os aburráis En ningún momento Quiero probarlo ¿Vale? Va a ser una prueba Lo voy a hacer Quizá en el episodio 3 Y en el 4 Si nos gusta Pues ya volveré Así a la rutina De 20 minutos Lo intentaré Porque he notado Que este episodio Ha sido un poquito Aburrido Al menos desde mi punto de vista Aún no lo he visto Simplemente por lo que he comentado Y por lo que he estado hablando Y todo eso Creo que puede ser Un poquito Aburrido Entonces Dejadme que pruebe eso ¿Vale? Y os voy diciendo Voy a quitar esto de aquí Antes de acabar Para que así crezca más caña de bambú Y bueno chicos Como siempre ¿Vale? Quiero saber Todo lo que opináis Respecto a la serie Respecto a lo que sea En los comentarios ¿Vale? En los comentarios Respecto a la serie Si tenéis algo Respecto a mi También Pero también tenéis El servidor de Discord Donde podéis ponerlo Relacionado con cualquier Cualquier cosa Así que ya está chicos No me enrollo más Muchísimas gracias A todo lo que habéis puesto Un comentario Le habéis dado like En el vídeo anterior Y ojalá lo volváis a hacer De verdad Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós